El reino de Lothric guarda un fascinante secreto, un lugar oculto, sellado e ilógico. Aquí la luz casi desapareció por completo, pues representa uno de los fracasos más grandes dentro de la tradición en la vinculación del fuego. Pero, ¿qué es este lugar? ¿Qué significa? ¿Cómo es que pueda existir? No te vayas, pues nos adentraremos en el abismo que el reino casi provoca. Las tumbas olvidadas es una ubicación que está sellada de la vista de todos. El propio Oseiros, el rey de Lothric, se ocupaba de que esto se mantuviera así, escondido en el lugar más profundo del castillo. Muestra un momento en el pasado de Lothric, cuando el fuego casi se desvaneció por completo del mundo. Con una luz casi nula, el tiempo ha desaparecido, estancado hasta el punto de que el pasado, el presente y tal vez el futuro coexisten. Esta es la razón por la cual a Gundyr aún no se le domina Iudex, juez de las cenizas. Gundyr fue un campeón que llegó demasiado tarde y fue recibido por un santuario sin fuego y una campana que no doblaba. Fue superado por un guerrero desconocido y se convirtió en la vaina de una espada enrollada, con la esperanza de que algún día la primera llama se uniera una vez más. Se dice que la reina de Lothric, Osease, Gwynevere, consagró el anillo de ceniza de Estus en este lugar para que algún día pudiera beneficiar a algún ceniza. Se le describe como un lugar oscuro donde descansan los guerreros desgarreados y que no reciben visitantes. Solo la reina deseó buena suerte a estos guerreros. El rey dispuso de fuerzas en este lugar, sellado para mantener a raya a los no muertos que aún residían aquí, colocando a los cuidadores de tumbas, creando una paradoja temporal. Los cuidadores que se encuentran en las tumbas desatendidas son los mismos que se encuentran en el cementerio ceniza, pero después de mucho, muchísimo tiempo, ya que se encuentran muy debilitados. Los guardianes de tumbas del presente tienen un poder de 1.368, mientras que los del pasado alcanzan los 4.788. Sin embargo, los guardianes más poderosos fueron enviados a la Catedral de lo Profundo y aún conservan un razonable poder de 19.000, pero en el pasado eran mucho más mortíferos, alcanzando cada uno los 66.223. Juntas, estas unidades cumplen con los requisitos de fuego y hemorragia necesarios para retrasar el despertar de los no muertos. Otra prueba de la interacción del tiempo es el número de perros huecos, mientras que las tumbas desatendidas son numerosos, en el presente solo queda uno. Siendo un lugar oculto es perfecto para aquellos que gustan esconderse del mundo, lo que atrajo a los corbianos. Estos híbridos entre cuervos y huecos parecen estar más despiertos y son más agresivos que los vistos antes, pasando de 4.217 a los 7.646, una diferencia importante. Pero cuando entren en frenesí, estos seres pueden alcanzar incluso los 15.548. Sus narradores, los líderes y responsables de forzar esta transformación, pasan de los 9.111 del Camino de los Sacrificios hasta los 19.000. Los Caballeros Negros bien podrían ser los mismos encontrados en el Camino de los Sacrificios y en el Área de los Demonios, si nos guiamos por los ejemplos anteriores. Estos caballeros de élite de Wyn, que lo acompañaron en la guerra contra los demonios y posteriormente al Horno de la Primera Llama. En el presente tienen un poder de 22.000, pero en el pasado contaban con 43.960. Los grandes lagartos de cristal son un símbolo de la evolución de este universo. Los pequeños lagartos de cristal, en ciertos raros casos, comienzan a consumir almas. Esto los lleva a ganar poder y tamaño de manera desmesurada, lo que en combinación con su naturaleza de cristal los convierte en verdaderos monstruos. Sumamente duros y resistentes, usan precisamente esa dureza para atacar en combinación con habilidades innatas de cristal. En este lugar hay dos y cada uno cuenta con un poder de 104.737, sumando los 209.474. Lamentablemente, significa una enorme recompensa eliminarlos. Gundyr era un antiguo rey de Lothric y tenía el deber de convertirse en campeón y vincular la Primera Llama, demostrando cómo el poder de los gobernantes del reino obtenían del hecho de que la llama estaba en su región y también les llevó a tener que asumir responsabilidad de alargar su vida. El campeón Gundyr recibió así una alabarda de hierro con el poder de romper el equilibrio y nunca desmoronarse, y fue enviado al santuario enlace de fuego para cumplir con su deber. Sin embargo, alguien tenía planes diferentes para él. El rey se vio atado por una cadena que le bloqueó el camino, llevándolo a caer en un abismo y perderse en los pliegues del tiempo. Gundyr se encontró así en un momento en el que el santuario no tenía fuego y acabó llegando tarde. A las celebraciones que esperaban su destino. El guardián de fuego que se suponía daría la bienvenida a su campeón nunca lo conoció y la trágica farsa que siguió se convirtió en uno de los cuentos favoritos de las masas de Lothric, una mancha en la reputación de los futuros reyes del reino. Este evento no fue casualidad, pues se cree que alguien le puso una trampa a Gundyr para fungir como juez, garantizando así que los siguientes aspirantes fueran lo suficientemente poderosos para ello. De aquí se teorizan dos posibles candidatos. Por un lado, debería ser un poder que esté por encima de los reyes humanos, así que los dioses serían una opción viable, y Gwyndolin el principal sospechoso. Y por el otro lado, las serpientes, quienes ya fungían como consejeras del reino, podrían haber armado esta treta. Puede que no lo parezca, pero el campeón Gundyr es verdaderamente fuerte. Por el simple hecho de ser un aspirante a enlazar la llama, es muy posible que ya haya superado todas las pruebas para ser el señor de la ceniza. Un guerrero legendario, en su mejor punto, listo para servir como combustible. Yo estipulo que en su estado base, Gundyr tiene un poder de 561.471. Es más rápido, certero y veloz que el juez, quien ya ha realizado su rol durante eones. Pero al entrar en su segunda fase, este guerrero puede alcanzar un real poder de 762.207, con una estamina casi infinita y habilidades que pueden fulminar a un ceniza muy poderoso. Este rey te demuestra por qué tiene el título de campeón. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, porfa, regálame un like o una suscripción. En pantalla te dejo a los campeones del canal. Si tú también quieres aspirar a vincular la llama, puedes explorar el botón de unirse. Si quieres saber más sobre el reino de Lothric, aquí te dejo un video sobre el rey. Yo soy Redo y me despido, como siempre, no sin antes desearles una excelente semana por venir. Hasta otra. Cuídense.